Hola, mi nombre es América Brice y yo soy coordinadora del programa de Con mi Madre en el centro de Austin. Espero que estén bien en este tiempo difícil. En este video vamos a tocar sobre diferentes estrategias que pueden usar para enfrentar situaciones difíciles. Usted y su familia pueden usar estas estrategias cuando se encuentran en una situación difícil. La palabra coping en inglés se define como enfrentar o lidiar problemas o desafíos en una manera tranquila o calmada y responsable. También se puede decir estrategias de afrontamiento. Las estrategias de afrontamiento son importantes porque nos ayudan a superar situaciones tristes y abrumadoras. Por ejemplo, si te sientes atrapado por estar mucho tiempo en casa ahorita, puedes practicar estar un tiempo a solas o también arte. Todos tenemos diferentes maneras de cómo pasar estos tiempos difíciles. Hay estrategias de afrontamiento saludables y también que no son tan saludables. Hoy les vamos a dar unos ejemplos de estrategias de afrontamiento que son saludables. El primer ejemplo de una estrategia de afrontamiento saludable es arte. Puedes usar el arte como una forma de expresar algo que estás sintiendo o que has experimentado. El segundo ejemplo es pasar tiempo al aire libre. Se ha demostrado científicamente que ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo y la salud en general. Para mí, estar afuera y admirar la naturaleza me hace darme cuenta de que a veces el problema al que me enfrento no es tan grande como pensaba. El tercer ejemplo es tener un diario o la escritura. Cuando te enfrentes a una situación difícil, pasa unos minutos escribiendo cómo te sientes antes de reaccionar a la situación. A veces, tener esos pensamientos en papel te ayuda a no reaccionar en exceso. El cuarto ejemplo es meditar. Probablemente estás pensando, no, yo no puedo meditar. Pero pasar tiempo solo, admirar la naturaleza y incluso tomar unas cuantas respiraciones profundas son algunas formas de meditación. Este es un ejemplo de un ejercicio para respirar profundo. El quinto ejemplo es hablarte en una manera positiva a ti misma. Esto significa que te dices cosas positivas cuando te sientes triste o si necesitas motivación. Recuerda que tu cerebro cree las cosas que le dices. Practica la autoconversación positiva. Te ayudará a sentirte más mejor de ti misma. El sexto ejemplo es la risa. Sí, la risa sigue siendo la mejor medicina. Aunque a veces no es apropiado usar la risa como mecanismo de afrontamiento, a veces necesitamos un buen programa de comedia o video chistoso para que nos sientamos mejor. Finalmente, el último ejemplo es hablar del problema. Asegúrate de comunicarte con alguien en quien confíes y de que te sientas cómodo para hablar sobre la situación difícil por la que puedes estar pasando. Si tienes una mascota, habla con ellos. Al cabo, sabemos que no podrán decírselo a nadie más. Hablar el problema en voz alta puede ser una estrategia muy útil. Es importante que incorporemos estas estrategias saludables para que podamos enfrentarnos a las situaciones difíciles en nuestras vidas. Lo más que practiquemos estas estrategias saludables en nuestras vidas, lo más exitosos vamos a hacer para superar los desafíos en la vida. Y con eso, muchas gracias por acompañarnos en ver este video. Esperamos que estas sean unas estrategias que usted y su hija pueda empezar a usar y practicar en su día. Si ya has visto este video, no te olvides comentar qué estrategia vas a empezar a practicar tú. Gracias por ver el video. No olvides suscribiran a